¿Condiciones de exterminación? ¿Marcan en qué momento de los 20 minutos tarda en completarse la transformación en insecto? ¿En cuánto se identifican las alas se anulan los derechos humanos? ¿Y el asesinato se vuelve una exterminación legal? La han atacado los infectados y su padre ha muerto. Luego llega aquí y se encuentra con el ataque de otro maldito bicho. ¿Cómo? ¿Que ha desaparecido? Ha sido quitarle el ojo de encima y salir pitando sin que la viera. Pero ya, ya no puedo volver. Y ahora mi padre está... ¡No, papá, papá! ¿De qué servirá escapar? Aún así vas a seguir estando sola. Han pasado 30 años desde el primer brote de la infección. Pero por fin ha llegado el día en que podremos eliminarla. Construiremos otra fortaleza que inaugure un nuevo futuro. Separarás a los hombres de los bichos. Solo aceptaremos a humanos dentro de nuestros muros. Nacerá un mundo donde no existirá el miedo a los insectos. Es el primer insecto que hemos traído al mundo. Los insectos son la próxima etapa evolutiva y crearán un mundo solo de insectos. Los humanos como tú merecéis que os devoren. Lo siento. No puedo hacer más. Entonces, esta es la respuesta.